Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegaso Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegaso, la frecuencia más Pegasera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegaso, la frecuencia más Pegaso, la frecuencia más Pegasera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más 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 Pegaso, la Ay, si ella me quisiera, que me respondiera, por libertad. Ay, cuando la quiero, me desespero, ya sin su amor. Ay, si ella me quisiera, que me respondiera, por libertad. Ay, si ella me quisiera, que me respondiera, por libertad. ¡Sincia más Pegasera!